Recordemos que el domingo 15 de septiembre se realiza este festejo del grito de independencia, aunque en algunos estados, específicamente en Sinaloa, se cancelaron los festejos patrios debido a la situación de violencia y inseguridad que se vive desde hace varios días en la capital Culiacán y en los municipios como Elota, Cozalá y San Ignacio. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, publicó un video este jueves en donde dice que no va a haber festejo del grito el 15 de septiembre en Sinaloa. Después vamos con la información, vamos con este video que publicó Rubén Rocha Moya, donde dice el gobernador de Sinaloa no va a haber festejos el domingo, por el domingo 15 de septiembre en Sinaloa. Escuchemos. Necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. Por ello, quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del grito del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo alguno, ni público, ni privado. Siempre tenemos que recordar que el mes de septiembre es el mes de la patria y que el 15 de septiembre se celebra esta patria nuestra con el grito de la independencia. Por ello, el grito lo haremos, el protocolo, básicamente, aquí en el Palacio de Gobierno, con la presencia de la escolta, de la banda, de guerra y mi gabinete, exclusivamente, no hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar. Ahí está entonces lo que dice el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No habrá festejo público de el grito este domingo 15 de septiembre. Por supuesto, un fuerte abrazo a los sinaloenses y esperamos que pronto termine esta situación de violencia e inseguridad que aqueja a muchos lugares de México. En específico, en este caso, Culiacán y municipios como Cozala.